Sobre el llamado que está haciendo la Corte para que ya salga la ley de aguas. ¿Sí lo vieron? Sí, pero pues ahora está aceptable, ¿no? Nosotros creemos que puede ser en septiembre, pero que ya las dos comisiones de agua presenten dictámenes a las futuras mesas directivas para que se vote. Porque estamos en una falta grave y la Corte nos lo está señalando. No creo que sea válido patear esto hacia el futuro. Pero son como cinco leyes que se quedaron pendientes, la de derechos a la consulta de los pueblos indígenas, la de... Ahorita la Corte nos está haciendo el llamado del agua y yo creo que hay que votar en comisiones cuanto antes eso para que en septiembre las dos mesas directivas puedan llegar a un acuerdo y votarlo. Tengan un gran día, todas y todos.